Todos ustedes que están aquí nunca han jugado al fútbol, entonces Brasil, por ejemplo, que son periodistas, son los que hablan de fútbol, por ejemplo, están Careca, no sé, un ejemplo, Romario, voy a decir jugadores que, porque no sé quién está, Casagrande, son jugadores que hablan de fútbol y que pueden hablar porque saben. En Argentina lo mismo y por eso son selecciones y países grandes. Aquí, la verdad te lo voy a preguntar a ti, ¿has jugado al fútbol una vez? Sí, muchas veces. ¿Sí? ¿Qué equipo? ¿Pero en primera? ¿Cómo? Entonces, por eso mismo, por eso mismo, con mucho respeto te lo digo, con mucho respeto, pero por más de que me critiques o no, me da lo mismo, sé las cosas que hago bien. Yo te estoy diciendo que te respeto, que lo único, que de la manera de que hablan, sin saber las cosas que están diciendo, como por ejemplo, que llegué tarde que estaba en... Entonces, habla con ellos, no me digas que yo estaba en otro lugar, si tú solo lo estás diciendo, que te lo informó la federación. Entonces, ¿qué me dices a mí? Si llegué tarde donde estaba. Tú puedes criticar cualquier cosa, pero de fútbol, creo que nosotros como jugadores sabemos más que tú de hablar de fútbol. Entonces, cuando sabemos las cosas que hacemos mal, sabemos los partidos cuando se pierde por un motivo o por otro, sabemos cuándo las cosas están... Pero lo que ustedes hacen es imposible. O sea, ustedes están contentos cuando la selección no va bien. Ustedes están contentos cuando la selección no va bien. Nunca nos apoyan cuando la selección no está bien. Ahí necesitamos el apoyo. Cuando nosotros estamos bien, no necesitamos que nadie nos apoye si estamos bien. Nos ganamos. Critican, dicen cualquier cosa. Aquí no critican con las cosas que pasan, critican cualquier cosa. Aquí yo llegué, llegué en el horario que tenía que llegar y dijeron que yo estaba, no sé dónde estaba, que había llegado. ¿Por qué inventan las cosas? O otras miles de cosas, te puedo dar ejemplos. Porque los demás países no hacen eso, critican las cosas que pasan. Si Brasil no gana o Argentina, critican eso. No critican otras cosas. Saben criticar. Porque aquí en las preguntitas y todo, hablas fuera de cámara, tienes que decir las cosas. Di aquí las cosas que hice fuera de cámara, ¿entiendes? Lo tienes que tener para decirle. O sea, no me digas una cosa afuera y me dices otra cosa aquí. Yo no estoy enojado ni nada, creo que te lo digo lo justo de frente y ya está. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Y tú vas a quedar siempre aquí en México. Tú siempre vas a quedar aquí en México. Gracias, señores.